¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Liax y sean bienvenidos a un nuevo video para este video de canal y sean bienvenidos a este nuevo video sobre... Vamos a hablar un poquito sobre las nuevas actualizaciones que se vienen para Geometry Dash 2.2 y todo lo que sabemos sobre ello. Así que antes de continuar con este video me gustaría muchísimo que me apoyaras regalando tu bonito like, que te suscribieras al canal para no perderte ningún nuevo video. Y si quieres, porque de verdad es que a veces sirve o no sirve, activar la campanita de notificaciones, porque a veces no notifica y bueno, yo creo que hay gente que hasta ve más los videos por la feed que por las notificaciones. Pero en fin chicos, si me quieres apoyar, pues me gustaría que la activaras para ver si te notifica, porque si no, pues de todas formas ya la tienes activa y bueno, a ver si te sirve. Así que ahora sí chicos, sin nada más que decir, vamos a continuar con el video. Bien chicos, pues vamos a estar comentando, aparte de las ideas que tiene Roptop para la nueva actualización, la nueva actualización 2.3 o 2.6, porque también nos comentó algo de la 2.6, que obviamente puede ser troll, pero también la vamos a tomar como noticia. Vamos a comentar de lo que se podría tardar en las próximas actualizaciones, claro si las hay, porque como sabemos cómo es Roptop, posiblemente no haya nada, pero bueno, vamos a continuar ahora sí chicos. Primero vamos a comenzar con la tardanza, cuánto se va a tardar la actualización, no sé, la 2.3, la 2.4, la 2.5, etc. Bien chicos, pues actualmente siempre lo dice Roptop en cada actualización, pero él ha dicho que se quiere tardar 6 meses. Bueno, tenemos dos teorías, como saben, la primera teoría es que puede ser falsa y se va a tardar lo mismo que la 2.2, que la 2.1, entre muchas otras cosas. Pero la segunda teoría chicos, y es ahí donde se puede un poquito dudar sobre si va a ser verdad o falsa, es de que tenemos la posibilidad de que Roptop sí tenga la actualización en 6 meses. Estoy hablando de la 2.3, porque la 2.2, según, ya está casi terminada, pero bueno, ese es un tema aparte, vamos a hablar sobre las actualizaciones nuevas. Y como les digo, la 2.4 puede estar muy cerca, pero no me refiero a fechas de ahorita, porque ni siquiera salió la 2.2, men. Me refiero a que él ha dicho que en 6 meses puede tardar la nueva actualización, no recuerdo la imagen. Pero bien chicos, como muchos saben, Roptop nos estuvo compartiendo un par de ideas por Discord sobre los íconos legendarios, que eran especiales, épicos y básicos. También nos comentó sobre los íconos coleccionables, entre muchas otras cosas. Aparte de que él quería hacer un juego en 2D, modo multijugador y el juego 3D, que muchos saben y también comenté en el anterior video. Entonces chicos, esto es un, no sé, como que una gran ayuda a la actualización que se viene, ya que él ya tiene nuevas ideas y solamente queda implementarlas en el Geometry Dash. Quiero decir chicos, que ya no se va a tardar tanto en poder idear algo para una nueva actualización. Él ya tiene las ideas hechas, solamente queda que las ponga en el Geometry Dash y que nosotros las podamos disfrutar. Esa sería la única opción que tenemos para que sepamos que la actualización que viene, o sea, aparte de la 2.2, ya no se va a tardar tanto. Porque creo que lo más importante de cada actualización es una idea y si Roptop ya las tiene, pues es evidente que no se va a tardar mucho. Aunque ya sabemos cómo es Roptop, pero en fin. Esa puede ser la segunda teoría que tengo. Y por otro lado chicos, como les dije anteriormente, tenemos la parte de que también Roptop publicó que en 6 meses iba a salir la 2.3, la 2.6. No recuerdo muy bien, si encuentro esa imagen espero ponérselas aquí. Pero sí chicos, él comentó eso, pero tristemente lo comentó el Día de los Inocentes. Así que no lo tomemos tan en cuenta. Recuerden que también en la 2.0 nos puso que en la 2.1 iba a salir en 3 meses, en 4 meses. Y en realidad ni siquiera salió, bueno sí, salió un año 4 meses o 2 años 4 meses, ya no recuerdo muy bien. Pero sí, nos tiene tardando muchísimo con cada actualización. Según él ha dicho que quiere contratar gente, pero ya sabemos cómo es él. Y posiblemente lo haga él solo, como lo ha hecho siempre. Pero en fin chicos, espero que les haya gustado este video. Es un poquito corto, pero bueno, es bastante interesante. Espero que me digan sus opiniones aquí abajo en los comentarios, que es lo más importante de cada video. ¿Y ustedes qué creen? ¿Es verdad que cada actualización va a durar 6 meses o se va a volver a tardar 3 años por actualización? Se los dejo en sus manos y espero que me opinen. Y sin nada más que decir, espero que les haya gustado este video. Recuerda que puedes suscribirte en mi canal. Ya vamos a llegar a los 8 mil, muchísimas gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo. Espero que me dejes también tu bonito like y espero que lleguemos a 500 likes para que yo les suba un próximo video. Y recuerda activar la campanita y si no te funciona, no te preocupes, con suscribirte es más que suficiente. Y ahora sí chicos, sin nada más que decir, nos veremos próximamente con un nuevo video. Muchísimas gracias por el apoyo y adiós chicos. ¡Gracias!